Desde que comenzó a funcionar en Estepona el Centro de Información a la Mujer hace 20 años, el presente ejercicio será el primero en el que no se cuente con la subvención de la Junta de Andalucía, que hasta ahora ha sufragado el 50% del coste de este servicio esencial. La Administración Autonómica ha denegado una ayuda de 50.000 euros y el Ayuntamiento se verá obligado a realizar un esfuerzo económico para mantener en solitario dicho centro. Para la concejala del área sociocultural, es una cuestión de falta de voluntad política que perjudica principalmente a las mujeres necesitadas. A pesar de que el actual equipo de gobierno ha hecho todo lo posible para lograr la subvención, la Junta ha vuelto a demostrar que castiga a este equipo de gobierno del Partido Popular y nos ha negado esta ayuda tan necesaria para el municipio, sin tener en cuenta que perjudican a las mujeres más necesitadas de Estepona. El concejal del área económica opina que la decisión de la Junta es una muestra de su falta de compromiso con Estepona y de su doble vara de medir, ya que basa su decisión en la falta de justificación de ayudas por importe de 178.000 euros cuando al anterior gobierno municipal no se le pidieron explicaciones por los casi 3 millones y medio gastados indebidamente. Así como no hubo ningún problema en permitir el uso incorrecto de 3.300.000 euros de subvención en el anterior equipo de gobierno, que fueron mal solicitadas, mal gastadas, mal empleadas y no justificadas, y durante años no se le pidió ningún tipo de responsabilidad ni fueron reclamadas por la Administración andaluza. Ahora estamos sufriendo los efectos de esta nefasta gestión. El consistorio ha recurrido esta negativa aportando un certificado de la Agencia Tributaria Andaluza que confirma un plan de pagos de las cantidades reclamadas por parte de las arcas municipales. A pesar de ello, la Junta volvió a denegar la subvención y el Ayuntamiento interpondrá un recurso contencioso administrativo. Sobre este tema, se planteó el 20 de diciembre de 2011 un recurso de reposición que se ha desestimado por parte de la Junta Andalucía y ahora se está interponiendo, estamos todavía en tiempo, y vamos a interponer un recurso contencioso administrativo contra la denegación de esta subvención. El concejal del área económica espera que la denegación de esta ayuda no influya en el resto de subvenciones que suelen concederse a este departamento, como las destinadas a la formación para la reinserción laboral de las mujeres, ya que el centro seguirá funcionando con fondos exclusivamente municipales. Que si no se recibe la subvención para hacer el centro de información a la mujer, para seguir manteniendo el centro de información a la mujer, se va a hacer con recursos propios. El Ayuntamiento va a sufragar ese gasto y, por tanto, queremos tener la misma posibilidad de tener acceso a esos cursos subvencionados de formación a la mujer. Entendemos que es de justicia y que ya sería absolutamente reprobable y espero que sea reprobado que se niegue unos cursos porque se pueda sobreentender cualquier otra opción. En los últimos seis meses de 2010, el Centro Municipal de Información a la Mujer prestó asesoramiento jurídico, psicológico y de búsqueda de empleo a más de 700 mujeres de Estepona.